La NASA ha tomado una inédita imagen de la Tierra a un millón y medio de kilómetros de distancia. La instantánea, captada por la cámara del satélite Deep Space, permite ver el continente americano completamente iluminado por el Sol. Su nitidez se debe a la combinación de tres imágenes tomadas por separado.